Mis amigas, mis amigos, ya vimos que hay cosas que las mujeres son o hacen que nos disgustan a los varones. Ahora es el turno de ellas de decir qué hacemos los hombres que les disgustan. Quédate porque Top 6 presenta La Revancha. Cosas que las mujeres odian de los hombres. 6. Que sean egocéntricos, mentirosos y arrogantes. No son atractivos aquellos hombres que durante una conversación solo hablan de sí mismos, de sus logros, bienes y atributos. En ellos siempre escucharemos, yo, mí, me, conmigo, también odian al tipo de hombre que se caracteriza por inventar historias o negar parte de su vida para conquistar a una chica. Estos hombres no son capaces de asumir que están jugando con la persona y siempre tienen la excusa perfecta para todo. Hay otro grupo de varones que se creen superiores a otros y desean tener la razón en todo, todo el tiempo. Esta característica no solo aburre, sino las hace correr. Y por último, aquellos que buscan impresionar, pero con la única intención de presumir lo que hacen. Por lo general, este tipo de personas no duran en sus relaciones amorosas. 5. Los acosadores Al igual que a un hombre no le gusta tener a alguien detrás de él constantemente, llamando todo el tiempo para estar juntos y acurrucarse, a las mujeres no les gusta cuando un hombre se muere por verla hoy, mañana y pasado mañana también. Los hombres también deben hacerse los difíciles de vez en cuando para que la mujer no pierda el interés. 4. Se ponen muy detallistas y luego... Al principio, un montón de detalles. Y con el tiempo, nada. Las mujeres quieren un hombre que sea amable y cuidadoso. Quieren alguien que sea su mejor amigo y compañero. Sobre todo, alguien que las haga sentir bien. Un detalle puede hacer la diferencia. Chocolates, bellas rosas rojas y blancas, mensajes románticos donde escriban sus sentimientos, muñecos de peluche, etc. Pero que no exageren, no es todos los días ni a todas horas. 3. Insensibilidad. A algunos hombres definitivamente les hace falta entender. Frases como, te quiero tanto como quise a mi ex, ni más ni menos, afectan el estado de ánimo de las mujeres. El tacto es una herramienta que debemos utilizar a nuestro favor. Por favor, siempre hay que pensar en cómo puede sentirse la otra persona cuando decimos o hacemos ciertas cosas. Amigos, midan sus palabras porque son como un arma de doble filo. 2. Celos. ¡Malditos celos! Aquellos que no dejan a la mujer ser espontánea y que le prohíben hacer ciertas cosas. El hombre que no puede ver a su chica cerca de ningún otro varón muestra una gran inseguridad, lo cual lo hace poco o nada atractivo. La confianza en la pareja debe ser mutua. Los celos excesivos aportan cosas negativas a la relación. 1. La falta de comunicación. Una de las características que a las mujeres más les disgusta es la falta de comunicación. Ellas quieren saber de ti porque ellas tienen el poder de contártelo todo. Además de que si no existe esa comunicación, se hace difícil poder darle solución a los problemas. No es bueno callarse las cosas porque después de un tiempo, cuando menos lo esperas, explotas. Y las cosas pueden no acabar bien. Si quieres más videos como este, déjanoslo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó este video, regálanos un like. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te invitamos para que veas los siguientes videos. Importantes descubrimientos científicos del 2016. Y la razón por la que las personas se obstinan más cuando alguien los rechaza. Enviamos cariñosos saludos a... Y recuerda, yo soy Mav. Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!